Ahora estoy en Target, aquí viene a aprovechar el cupón que tenemos en el volante o como les dije pueden textear a Target, esa es la palabra y ese es el número. Como les había mostrado anteriormente tenemos el descuento del Car Wheel para frutas y aquí me voy a llevar estas naranjas, están a $4.99. Pero como saben el descuento del Car Wheel va a ser del 25%. Déjeme ver que más puedo comprar aquí para aprovechar el cupón y aprovechar la oferta que tiene Target que me van a dar la tarjetita. Por todo esto dice que va a haber descuento, así es que les voy a mostrar lo que voy a pagar. Y el descuento que me va a hacer en esta oferta. Aquí están las fresas a $3.99 pero no necesito ahorita. Están estas otras de las cajas grandes a $4.99. Nada más que recuerden que el cupón nada más se va a poder usar ahora domingo 4 y mañana lunes 5. Nada más se va a poder usar por dos días muchachas. Espero ustedes aprovechen antes de que el cupón se venza. Estas cajas de uva están a $6.99. Estas están un poquito caras pero como saben pues les van a hacer el descuento del 25%. Pero estas otras casi están al mismo precio. Miren. 3 libras $5.99. Mejor me voy a llevar de estas que están aquí atrás. Que son estas. Yo lo que hago es que voy sumando. Como este que vale $4.99 más $6.99. Voy sumando así de esa manera para sacar el total. Y ya después deduzco el 25%. Pero el primer cupón que ustedes tienen que dar va a ser el de Target. Luego el segundo cupón que van a dar va a ser el Carwheel del 25%. Aquí pueden comprar la lechuga. Va a funcionar todo esto. También están estas que son espinacas. Estas valen $4.99. Pero creo que me voy a llevar mejor una bolsita de esta. Miren. El otro día me compré una de estas salsas y está bien deliciosa muchacha. También me voy a comprar un contenedorcito de estos. De hongos. Está a $3.79. También si ustedes gustan llevar esta fruta que está en contenedor. También lo pueden agregar en la misma oferta. Estos están a $10.729. $12.49. O pueden agarrar jugo o cualquier cosa que ustedes gusten. Ustedes tienen que gastar $50 para que les den los $10 en tarjeta. Aquí me voy a comprar mejor estas pechuguitas de pollo. También me voy a comprar un paquete de estos. Estas alitas están a $7.99. Perdón, a $7.99. Este es el paquete que trae 2 libras. Y también voy a comprar estas que están a $6.29. Estas son las puras pechugas de pollo largas. Es de $14.00. También si ustedes gustan comprar estos paquetes de salchicha. Están a $2.99. Para estos tenemos supones que son de $1.99. Pero en este caso creo que les conviene más comprarlo en la tienda Kroger. Ya que ahí están a $1 cada uno. También tenemos el queso. Pueden comprar de este. Para este está el descuento del Car Wheel del 30%. Creo que voy a llevar una bolsita de esta. Pero me voy a comprar mejor a la que tiene este. Está más así, más pequeñito. Déjenme ver cuánto llevo en total aquí para completar los $50.00. Aquí están las bebidas. Pero hay una en especial que la ando buscando. Voy a ver si la tiene en esta tienda. Vamos a ver. Es esta. También tenemos el descuento del Car Wheel. Y tenemos cupón del fabricante que es de $1.00. Lamentablemente en esta ocasión no lo traje en mano. Pero como quiera me lo voy a llevar porque necesito completar la oferta. Bueno, aquí tenemos en total más que el jugo. Son $38.73 en todo esto que llevo aquí. Pero todavía hay algo más que necesito comprar. Miren, ahí está la leche. Para esta tenemos cupón de $1.00. Y si ustedes compran tres paquetes de leche van a recibir. Perdón, tres cajas de galletas Oreo van a recibir el galón de leche. Bueno, en esta área tenemos estos paquetes de yogur. Cualquiera de estos. Están a $4.89 todos estos que están aquí. Y contamos con el descuento del Car Wheel del 30%. Creo que voy a aprovechar a llevarlo ya que necesito mi casa. También ahí está la pizza 2x10. Pero déjenme mostrarles algo también que tenemos en oferta. Pero creo que no está en esta área. Vamos a irnos para atrás. Aquí están lo congelado que son las nieves y paletas y cualquier cosa de eso. Ustedes pueden comprar lo que ustedes gusten. Bien, aquí nada más les estoy compartiendo a ustedes ideas de lo que está en oferta. Traten de aprovechar ese cupón que está disponible por ahorita. Y sobre todo usen el descuento del Car Wheel para que les salga mejor la oferta. Déjenme ver, creo que en esta otra área va a estar. ¿O será que ya me pasé y no me di cuenta? Espero ustedes hayan aprovechado el agua en la tienda Kroger. Como les digo y les repito, se vence la oferta el 1 a 5 también. Uy, ya me estaba pasando. Miren lo que pasaba que estaba aquí. Miren, aquí tenemos estas pechugas de pollo. Estas son congeladas. En la compra de dos vamos a recibir cinco en tarjeta. Cada bolsa está a seis dólares. Si a usted le gusta el pollo congelado, puede aprovechar a comprarlo ahorita que está en oferta. O también estas están también a muy buen precio. Están a $4.99. Si compran dos van a recibir también una tarjeta de a cinco. Este otro que está aquí. Estas son pechugas de pollo. Para niños también aquí hay, miren. Déjenme ver que habían unas que tenían figuritas. Esto nada más está en rebaja. No, pues básicamente esto es lo que está. Había visto en la mañana que vine y ya se las llevaron. Entonces estaban las que tenían figuritas como de dinosaurio, tortugas y cosas así. Estaban en oferta. Pero bueno, si ustedes quieren aprovechar la oferta pueden combinarla comprando de estas bolsas. Hay cupones printable para esto. Los cupones están disponibles en cuponesparacomida.com Creo que voy a llevar dos ofertas. Una que la compre mi esposo y la otra la voy a comprar yo. Ya que les pueden poner límite del cupón que les van a decir que es un cupón por persona. Así es que si no pueden hacer la oferta queriendo hacerla dos veces. Pueden decirle a su esposo que hagan una. Ellos ustedes realizan la otra. Para que aprovechen el cupón. Para la segunda oferta me voy a comprar este bote de bebida de naranja. Está $4.99. Este es el bote grande. Aquí ya casi completo otra transacción. Esta es la que mi esposo va a pagar. Y aquí tengo ya $50. Aquí estoy llevando manzana. Esta cajita. Uva. Naranja. Este bote que está aquí. Aquí me agregaron estos. Pero bueno. Me va a salir dos dólares extra ahí. Porque esos están a un dólar cada uno. Este también está adicional. El queso que ya lo había contado. Las espinacas. Dos paquetes de yogures. Estas pechugas. Estas pechuguitas de pollo. Y estas alitas. Aquí tengo como $50 ya. Me faltaban como $2. Pero con esto ya voy a completar los $50. Y voy a completar mejor con otro paquete más de estos. Que son alitas. Estas las voy a hacer así. En papitas. Así es que como les digo están a $7.19. Aquí ya tengo en todo esto $51.42. Ahora ahí te voy a ir a pagar. Y les muestro mi recibo. Lo que me salió a pagar. Ya después de las tarjetas. Y después del descuento del CarWheel. Recuerden que por esta bolsa van a recibir $5 por cada dos. Aquí estoy llevando $4. Entonces van a devolverme $10. Más los $10 del cupón son $20. Miren aquí me salió antes de impuestos $50.88. Por todo esto que tengo aquí. Pero ahorita les muestro mi recibo. Para que ustedes vean lo que me ahorré en esta oferta. Aquí son $54.17. Pero lo que pasa es que aquí agregué unos dulces de mi niño. Más aparte agregué una bebida también. Miren aquí me está indicando que escané la tarjeta. Ahora voy a poner el descuento del CarWheel. ¿Puedo? Por favor place item in the bagging area. Mi balance bajó a $29.84. Aquí voy a poner que voy a pagar. Muchacha acabo de salir de Target. Nada más les voy a mostrar rápidamente lo que compré. Compré dos paquetes de yogures. Estos son de 12 unidades. Miren están de sabores diferentes. Como les digo tenemos el descuento del CarWheel. Del 30% para esto. Compré esta bolsa de queso. Esta es $2.99. También aquí mismo agregué estas espinacas. Esta cajita de hongos. Dos cajitas de esta. Este bote de bebida. Aunque les dije que hay cupones para eso. Pero no los traje como les había dicho anteriormente. Andaba paseando con mi familia y no traje nada de cupones. Agarré tres mazanas. Una bolsita de naranja. Y las uvas. Y una bandeja de pechuga. Y la otra es de las alitas. Ahí les mostré los precios de estos productos. Déjenme mostrarles el recibo. Aquí está todo lo que me iban cobrando. Como pueden ver ahí me iban quitando el 25%, el 30%. Aquí mi balance bajó a $41.32. Esta es la tarjeta que me dieron. De $10. Pero aquí usé nada más una tarjeta de las 5 de las que yo tenía anteriormente. Y nada más pagué $36.32. Pero básicamente si ustedes descuentan los otros $5. Es como que haya pagado por esta oferta $31.32. Por toda esta comida que está aquí muchachas. Si ustedes quieren aprovechar. Aprovechen sobre todo las cosas que tienen el car wheel. Les repito para esto. No tenemos cupones. Hubiera tenido. Hubiera sido $1 menos. Hubiera sido $30.32. En la segunda oferta compré. Estas bolsas. De pechuga de pollo. Estas están a $6. Compré dos de estas. Estas están a $4.99. Compré dos. En total fueron cuatro bolsas. Aquí me devolvieron $10 en tarjeta. Otros dos paquetes más de yogur. Otra bandejita más de esta de pollo. El jugo de naranja. Otro bote más de estos. Y también agregué una bolsita de elote. También aquí agregué dos cajitas de dulces que mis niños agarraron. Y una bebida más. Aquí si ya me salí a pagar más de mi bolsa. Porque mi balance subió a $54. Y algo por todo eso. Pero con las cosas de mis hijos. Pues bueno. Aquí usé dos tarjetas de $5. Y una de $10. Y pagué $29.84. Pero si descuentan. Más o menos son como $4.00 de las cosas que llevan mis hijos. Básicamente es como que hubiera pagado $26.00 por todo esto. Pero les repito. Si ustedes tienen el cupón para estas pechugas. Aquí son $4.00. Más $1.00 para este. Son $5.00. Básicamente es como que esté pagando $20.00 más impuesto. Esta oferta sale más o menos como por $20.00. Así es que nada más les estoy compartiendo esto que está aquí muchachas. Espero ustedes logren aprovechar aquí. Ya está bien tarde. Usted que teléfono se me descargó. Pero son como las 9 y media de la noche. Ando con mi esposo. Venimos de pasear. Bueno, me despido. Las dejo. Soy Adela de Cupones para Comida. Besito a todos. Espero ustedes aprovechen este especial en la tarde. ¡Saludos!